Muy bien, Marce, comenzamos con toda la información. Así es, tenemos mucha información para hoy. Y bueno, hubo esta mañana, una vez más, un abrazo al colegio en este caso y el Instituto Remedios Calais de San Martín. Claro, otra manera diferente de hacer el reclamo, los padres y alumnos del Instituto Remedios Calais de San Martín hicieron un abrazo solidario y siguen reclamando el apartamento del padre Mario Bernabéz. Así es. Estamos en contacto con Alejandro, el padre de uno de los alumnos del colegio. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, bienvenido, ¿cómo les va? Buen día para toda la audiencia. Bueno. Buen día, Alejandro. Bueno, nuevamente este reclamo de manera pacífica, esta mañana, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, como padres venimos haciendo una serie de reclamos en la vía administrativa, les comentamos que fuimos al Ministerio de Educación, fuimos al Arzobispado, fuimos a la Junta de Escuela Católica Dependiente del Arzobispado y, bueno, la verdad que hoy hicimos una jornada, digamos, para estar todos presentes y para hacerle un mimo o un gesto de amor a la escuela que la está pasando mal. Entonces, simbolizamos en ese abrazo, digamos, el estar presente como padres y el decir estamos, estamos para solucionar el problema. ¿Cómo fueron tratados en estas reuniones que tuvieron, con tanto como el Arzobispado, con la unión de colegios católicos? ¿Qué resultados hubo con respecto a eso? ¿Los escucharon y nada más o hubo algún movimiento? No, la verdad que fuimos muy bien recibidos, digamos, fuimos escuchados, atendidos, pero bueno, los tiempos, o sea, en las dos reuniones, principalmente en lo que es la JAE, que es la Junta y el Arzobispado, pudimos plantear todo con total calidad, con total contundencia, con pruebas, con testimonios, y bueno, también los tiempos de una decisión o los tiempos para llegar a unas soluciones de problemas. En realidad nosotros estamos pidiendo el apartamento de Mario Bernabéu de la escuela, entonces los tiempos, digamos, para esa resolución sabemos que no son inmediatos, o sea que somos respetuosos de los tiempos que cada uno de los estamentos que fuimos nos pidió, digamos, o sea, tampoco vamos a ser eternos, ¿no? Pero por el momento somos respetuosos de esos tiempos y estamos a la espera de una respuesta. No, no, tal cual, nada, es tan fácil toda la parte... Los procesos administrativos, burocráticos... Claro, claro, tiene una... ¿Vos sos papá de un alumno de qué año, Alejandro? Yo soy papá de una alumna de sexto grado y un alumno de sexto año y una exalumna. Bien. Ah, bien, varios. Sé que conocés bastante... Tengo todos, tengo todos, sí. Conocés bastante. Claro, uno ya casi terminando, otro en el medio, claro, ya conocés todo el proceso. Uno terminando la primaria. Claro. Sí, sexto grado, sexto año y bueno, y hace tres años se agradeció mi hija más grande. Claro, porque también viste que se especula mucho con que, con dilatar los tiempos a propósito, total, los de sexto año que supuestamente son los conflictivos, como lo llaman ellos, ¿no? Exacto. Como que los chicos son los conflictivos. Sí, sí, eso decían. Se van los de sexto año, listo, chao y que... Se termina el conflicto. Y se termina, claro, se termina el conflicto. Y esto no va a ser tan fácil así, ¿no es cierto? No, no, la verdad que esa es una de las cosas que salen a decir, digamos, nosotros hicimos una comisión de padres, que nos juntamos y la verdad que hay de todo, digamos, hay de primaria, además a la reunión de la JAEC fuimos gente de la primaria, de la secundaria, de primero, segundo, tercero, o sea, de sexto éramos dos padres, el resto era todo y el resto del político. Claro, para que se vea bien que la problemática trasciende al sexto año, que no es un problema del sexto año con el cura, sino que es un problema del colegio en general con el cura. Incluida la primaria, ¿no? Incluida la primaria, claro. Incluida la primaria, que muchas veces también se la dejó de lado, pero también está incluida la problemática de la primaria. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, entonces ahora es a la espera de respuestas, más que nada. Sí. ¿Hubo alguna represalia por todo este problema con los chicos? ¿Hubo alguna medida? ¿Se tomó algo? No, no, no. No, 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 porque la paramos a tiempo, porque si ustedes recuerdan, después del pedido del asentado de los chicos, que fue por ayer el 14 de septiembre, me parece, sin mal no recuerdo, bueno, la única respuesta que tuvimos por parte de la escuela a través del representante legal y del párroco es que, bueno, iban a tomar medidas educativas y ejemplificadoras. La verdad que eso nos asustó como padre y creo que es lo que nos unió para ir a hacernos presente para que no ocurriera eso. O sea, la verdad que no ocurrió nada, nada de eso. La escuela está dentro de una normalidad, una calma bastante tensa, pero no ha ocurrido nada y gracias a Dios no tenemos que lamentar nada de eso. Claro. ¿Y no hubo maltratos nuevamente? No, porque nosotros en la primera reunión que tuvimos con el consejo directivo, que en la cual el señor Bernabé no se presentó, como jefe del consejo directivo, él no se presentó a esa reunión, que hubiera sido bueno que estuviera para que se lo planteemos a él directamente a todos los temas. Bueno, él no se presentó ahí y como padres pedimos al consejo directivo que el cura párroco no se acercara más a la escuela. Así que por el momento él no está yendo a la escuela físicamente. Bien. Bien, bien, bien. No, no, está bien. O sea, no agravemos más la situación. Por este momento. Por el momento hasta que a ver qué es lo que va a decidir en este caso el arzobispado con respecto a ver qué va a hacer con... Claro, hasta que haya una resolución. Claro, claro. Sí, sí, sí. La verdad que nosotros también queremos dejar a nuestros hijos al lado de todo eso. Está al cual. Claro, sí, sí. Es más, si hoy ven ustedes, digamos, el abrazo solidario de hoy, digamos, lo hicimos a las 7 y cuarto de la mañana, se cantó el himno, se resuelve. El padre nuestro. Y a las 7 y 35 nuestros hijos ya estaban listos para entrar a la escuela. Ah, bien. No cortamos calle, no cortamos el ingreso a nadie. O sea, la verdad que fue muy lindo. Había 200 personas desde todos los ámbitos. O sea, había docentes, exdocentes, exalumnos, padres y alumnos actuales. Así que la verdad que estamos muy contentos con lo que hemos vivido hoy. Tal cual. Una lástima esta situación porque es uno de los colegios más respetados de la ciudad. Bueno, en su momento con la señora Brico, me acuerdo, era la excelencia de la ciudad. Sí, claro. Lástima que hemos llegado a esto, ¿no? A estos problemas, ¿no? Porque estamos hablando de un colegio muy representativo de la ciudad. Yo también lo he dicho en otros medios y te lo vuelvo a decir ahora. También como padres hacemos una media culpa. Porque a lo mejor en el día a día uno nunca está, ¿viste? Nunca uno está con el trabajo y está con las cosas. Y bueno, los chicos van a la escuela y bueno, a ver que te sacaste. Y me sacaste. Y también fuimos dejando espacios de poder. Que bueno, lo fue agarrando otra persona y es que al ser poder de una forma inadecuada. Entonces, también como padres hacemos una media culpa, digamos, de que somos culpables, digamos, de esta situación. Y bueno, estamos acá, digamos, haciéndonos presentes. Y ahora a lo mejor todo el tiempo que no dedicamos en el año a la escuela, se lo estamos dedicando ahora en 15, 20 días. Porque la urgencia lo merita. Pero la verdad que creo que todos tenemos que hacer una media culpa y todos tenemos que reencauzar a la institución para que sea esa institución de excelencia que tanto... Porque uno llevó a los hijos presos ahí, digamos. Tal cual, tal cual, tal cual. Una institución modelo de Carlos Paz. Que por eso es rara la situación. Porque esto nunca se vivió en época, como insisto, de la señora Brico. Nunca pasó nada de este tipo de cosas. La primera es que pasa algo así en esta institución. La primera es que pasa algo así a este nivel. Y primero, a veces suelen ser los chicos, normalmente, pero ahora no son solo los chicos. Son los padres también que han tomado. Y los docentes, ex-docentes, que han tomado cartas en el asunto para que no siga pasando. Ya pasó, ya quedó esa antigüedad de que o curas o monjas maltrataban a los chicos cuando iban al colegio. Ya quedó atrás. Ya quedó atrás. Es de otro siglo eso. Sí, es de otro mundo, pareciera. Pero bueno, hay algunos resabios. Y la verdad que, a ver, a nosotros nos preocupa como padres lo que pasa en el RMI. También queremos usar esto como un ejemplo, digamos. Un ejemplo para nuestro hijo, que con respeto, como nosotros nos venimos manejando, sin ningún golpe bajo, o sea, con respeto, con amor, con decir las cosas de frente, como lo estamos diciendo. Y decirlas bien. Se tiene que solucionar. Así que nosotros como padres estamos contentos porque estamos logrando ese objetivo. Y la verdad que a lo mejor le vamos a terminar agradeciendo a la situación. Claro. O a esta crisis por todo lo que uno vive con sus hijos y nos permite crecer, digamos, como familia, la relación con nuestro hijo es diferente. Así que vamos a... Viste que no hay mal que por bien no venga. Me parece que nos sirve como ejemplo para todos. Como mal ejemplo o buen ejemplo. Depende de cómo lo ves. Pero es un lindo hito. Te quería hacer una aclaración. Sí, sí. Porque te quedaron dos minutitos. Sí. No, también dentro de estas ida y vueltas de que esto es algo político. Y la verdad que a nosotros nos parece un disparate esto, digamos, de que sea algo político. Yo, nosotros cuando nos sentamos la primera vez con los padres, éramos 30 padres, después hicimos 100 y ahora somos un poco más. La verdad que yo no sé qué color político tiene la persona que tengo sentada al lado. No lo sé, no me interesa y tampoco es para esto. Claro. Entonces, la verdad que una de las cosas que se han salido de aquí, que nosotros no vamos a contestar puntualmente, pero sí quería aclararlo, digamos, que nosotros no tenemos ningún tinte político y ni sé con el que estoy sentado al lado de los padres cuál es su pensamiento político. Esto no es político para nada. Tal cual. Porque si no, se mezcla todo y nos vamos del objetivo principal que es que la escuela sea excelente que siempre quisimos. Así es. Bueno, Alejandro, queremos agradecerte por tu tiempo y por contarnos la actual situación del colegio. No, por favor, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio y a disposición para lo que necesite. Y de vuelta, muchas gracias por dejarnos expresar nuestra idea. Por favor, por favor. Gracias, Alejandro. Un abrazo, Alejandro. Papá de alumnos, entonces, del Instituto Romeo de Escalada. Así es, viendo cómo es la situación actual del colegio. Lo que están pidiendo es que el padre Mario... El apartamiento, ¿no? El apartamiento del colegio. Claro. Después, si quieres seguir en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, específicamente el conflicto está en el colegio, ¿no? En el colegio, sí. Eso está bien que ellos lo separen. Vi en redes sociales que había mucha gente que lo apoyaba, pero mucha gente que lo apoya no tenía ni idea de lo que sucede. No, porque por eso son de la parroquia, Marce, también. No, no, y hay gente que no tiene ni idea de qué es lo que está pasando. ¿Qué pasan los dos chicos allá adentro? Claro, y muchos dicen, no sé qué es lo que pasa, pero... Y no, si no sabes lo que pasa, no opinan, porque no sabes lo que se está viviendo. Y es un conflicto que no es nuevo. No. No es nuevo. Es que este padre habla de hasta de... Tiene un hijo recibido, ya lo terminó. Claro, claro. Y otro que está en la primaria y otro que está en el secundario. O sea, viene de data. No es solamente el sexo año. Vamos a cambiar de tema. Sí, y tenemos que hablar de la inflación, Marcelo, que nos atraviesa a todos. Alta. Pero lo hemos normalizado, Sofía, ya no nos espantamos. Lo naturalizamos los argentinos. Qué lástima. ¿Te acuerdas cuando nos espantamos con la inflación? Creo que fue de julio que fue la...